¡Suscríbete! Bienvenidos a este gameplay de Minecraft En el cual cierto pelón me va a carrear En Minecraft, si es que eso se puede Porque yo no sé hacer nada O sea, yo apenas sé hacerle así al pasto Y mire, ya estoy hiriendo a mi maestro Pero bueno, en este episodio Queríamos enfocarlo Yo y Durán, le voy a decir Durán porque es que Wefer de Juegos es muy largo Yo y Durán vamos a enfocar el episodio En sobrevivir la primera noche, mostrarle un poquito Cómo se hace todo y pues a medida que van avanzando Los episodios vamos a ir viendo cosas nuevas ¿No? También queríamos en este episodio Pues darles a conocer Cómo vamos a llevar la serie, cómo va a estar Organizada esta serie y todo Entonces lo vamos a ir comentando mientras avanzamos En el juego, ¿qué te parece? Me parece perfecto, me parece perfecto aprender a comer Y a sobrevivir, para empezar Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir por madera Entonces vamos a ir a cualquier árbol Si quieres esos de allá están bien, la verdad Y bueno, este Como les íbamos diciendo, probablemente El primer episodio sí que lo subamos ambos En nuestros canales Todavía no tenemos horario definido Probablemente aparezca aquí en pantalla No, no para qué, verdad Si va a ser el primer episodio Pero bueno, cómo van a saber, verdad Bueno, da igual No dije eso, olvídenlo Este, pero bueno El primer episodio vamos a subirlo ambos En nuestros canales Para que así puedan No perderse la serie En ambos canales Y Después vamos a alternar Un episodio en el canal de Durán Un episodio en mi canal Pero vamos a tener una lista De reproducción En la cual ustedes van a poder Acceder a todos los episodios Y verlos cronológicamente ¿No? Así es, para que no se pierdan de ninguno Y estén al tanto de toda la serie Y cómo va Y también pues que Estén apoyando a los dos canales Y esté pues todo muy parejo Y bonito para todos Como comunidad Claro, claro, claro O sea, otra cosa que quería lanzar ahí Luego, luego En los primeros episodios Es que Durán no tiene skin ¿Ok? Durán no tiene skin Yo me ofrecí a hacerle una Pero mejor Se me ocurrió una mejor idea Que es que La comunidad Le hiciera una skin A Durán Entonces ¿Por dónde te la pueden enviar? ¿Por dónde estaría bien Que te la mostraran? ¿Por Twitter o por dónde? Sí, o si quieren En Instagram En Instagram estoy como Arroba Wefere Juegos Ahí me pueden etiquetar Y mandarme sus opciones De skin La verdad es que No soy nada mamón Me gusta casi todo Pero en especial Me gusta mucho Pokémon Es como mis cosas preferidas Ok Y También últimamente Me gusta mucho Personas Este Cinco en específico Me gustan dos Pero personas cinco Entonces Ok, ok Bueno pues ahí tienen Si hay algo relacionado Con Pokémon O con personas Estaría excelente Ya está Pues mira Ahí está Se lo dejamos ahí A lo mejor al ganador Le podemos dar algo ¿No? A lo mejor al ganador De la skin más chida Este Le podemos dar algo Ahí ya veremos Durán y yo Que podemos hacer Pero estaría chido Estaría chido Para que participen Y ya en el primer episodio Nada más empezar Este Tener ahí Una cosa que Que estaría chido Hacerle a Durán ¿No? Este Lo primero Durán ¿Sabes cómo craftear Cosas? ¿O todavía no? Eh Según yo sí A ver Primero ¿Cómo se abre el menú Aquí en el que está tu carita Y todo eso? Ok Eh Con E Con E Ok Perfecto Entonces lo pones acá Ok Sacas la madera La pongo acá Eh Ah pues espérate Para hacer palitos Necesito una madera Sin hacer ¿Verdad? Ah ten 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 Ahí está Para que te hagas unas cuantas Mira yo me voy a adelantar Un poquito En lo que crafteas Esa herramienta Para matar ovejas Y poder dormir Porque si no Eh La noche nos va a caer Y Eh Se nos va a dificultar demasiado Entonces Eh Pues vamos a conseguir lana Para camas Y así que no nos aparezca nada ¿No? Perfecto Ok Voy a matar estas ovejas Digo voy a mandarlas A un lugar mejor O sea no las estoy matando Las estoy Eh Es un proceso más tranquilo Si No O sea no No sufren No sufren Esa es la palabra Que estaba buscando ¿El hacha cómo se hace? Con 3 de madera Este Mira te voy a enseñar un trucazo Que tienen en Java Que es que si tú le das a la mesa de crafteo Y luego hay un librito verde Ya lo viste Ajá Le das al librito verde Te va a salir una opción Como un menú Y luego Arribita en la esquina A la derecha Sale una X con una mesita Dale Dale ahí click Y te van a salir todas las cosas Que tú puedes craftear Bueno ahí te sale el hacha La seleccionas Y ya te hace el crafteo automático ¿Sabes? Perfecto Es como que algo que tiene Java Para la gente que apenas empieza Y que pueda hacer todos los crafteos Sin conocerlos Bueno Si tienen las herramientas Claro está Sí claro Este Uy Tenemos problemas Tenemos problemas Durán Porque ya se hizo de noche Y estamos aquí Exacto Y me falta una oveja Pero esa de allá es gris Y las camas Ahora se tienen que hacer Con el mismo color de la oveja Es algo Es algo que se implementó hace poco Mira aquí nos acaba de aparecer Un zombie Ah pero ese está muy fácil Es un hater Es un hater Ahí está listo Sí vamos a tener que conseguir Uno más de lana Para craftearte la cámara Ah no no Es como un lobo O un perrito No sé qué sea Vale va a estar complicado Te voy a hacer carrito en la noche ¿Vale? Ok ¿Qué parece? Pero ya te perdí Ok mira Estos señores ya los conoces Los creepers Son muy buena gente Son muy buena gente Personas excelentes Sí Excelentes personas Este Ala Ala Ya también hay muchos Se tronaba No 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 Ok Ahí está listo No que allá hay Mucha cosa Allá hay hasta un esqueleto Montado en una araña Ah aquí me encontré un perro Un perro Un perro esqueleto Ahí está Ahí está Listo No te recomiendo irte muy lejos De ahí Ven sígueme Vamos para acá Sí vamos a intentar conseguir Uno de lana Con uno de lana ya tenemos Este es un mundo muy peligroso Demasiado Demasiado Mira aquí hay Ovejas Como cuántos balazos Se aguanta del esqueleto Como tres Ya se me acabó el hacha Vente 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 Hay que ir a por la La oveja Mira hay una aldea Hay una aldea Nos podemos meter y robar cosas Claro claro Allá hay camas Pero mira Nosotros no nos vamos a robar las camas Pero vamos a matar a esta oveja A ver Ahí está Listo No tenía hacha Ahora sí ya puedo craftear tu cama Ahí está Ahí está Y bueno En un server Tienen que dormir ambos Para que se haga de día Mira Te pongo tu camita Pongo la mía Aquí O viene un zombie No vamos a poder dormir Tienes que matar a los zombies A ver Espérame Que yo te Yo te ayudo Ahí está Listo Antes sí se podía dormir con los monstruos cerca No recuerdo A lo mejor sí No sé Este Antes estaba curioso Pero muy antes Yo te hablo de Muchísimo tiempo Sí, sí, sí Antes podías morir ¡Lol! ¡No! Durán se ha muerto ¡No! Morí De la manera más culera del mundo O sea Me acababa de levantar Y llegó un zombie Y me escupió Y ya morí Te escupió Bueno mira No te preocupes Que yo tengo tus cosas O sea Eso es lo de menos Ahorita te las doy Pero ahora cómo te encuentro Es lo que yo no sé Ah, mira Es muy fácil Te voy a enseñar Después te voy a enseñar De una manera más avanzada Pero primero te voy a enseñar La normal Entonces Aparece siempre Cuando mueres en un lugar ¿Ok? Ese lugar es donde Hicimos el primer clip Que fue donde Saludamos Y toda la cosa Cuando tú duermes Y Es como que se teara un punto Cuando tú duermes en un lugar Y no rompes la cama Tú vas a aparecer siempre ahí En este caso Como Rompí la cama Ya la había roto Ya la había roto Sí Apareciste en el lugar inicial Digamos En el spawn Esto se le conoce como Spawn chunks Se llaman Se le denomina así Ok Este ¿Dónde estás? Ah Ya te veo Eres el que está ahí Digo Jugando con las vacas No matándolas Jugando con las vacas Estamos jugando Las traes Mira Te doy tus cosas A ver Tenías una espada Tenías un Hacha Tenías un pico Mira es que ya te habías Crafteado todo Madera Ahí está Y yo también me voy a Craftear cosas Pero vamos a ir a la aldea ¿O qué? Ok sí vamos Es que mira Las aldeas sirven mucho Por el tema de que A veces hay comida ahí Entonces Con eso ya no nos vamos A morir de hambre ¿Sabes? Ok Que eso es importante En el juego Es como que la primera cosa Que tenemos que hacer No morir de hambre Este Bueno lo primero es sobrevivir Que lo hicimos bien Pero te mataron Al segundo de que De que sobreviviste La primera noche O sea soy un mal sensei Te dejé Te vi morir en mis ojos Te dejaste morir Sí wey O sea No me puedo denominar El sensei pro wey A ver Vamos a craftearnos También A ver tengo hacha Espada Bueno de momento Voy a craftear también el pico Y te voy a enseñar un truco Pero primero hay que ir a la aldea Primero hay que ir a la aldea A ver Esto sí Esto sí Ahí está Cogemos la mesa Y ahora sí vámonos Ahí está Viene detrás de mí Bueno En minecraft Puedes encontrar una persona también De otra manera Mediante un mapa Que eso ya lo veremos más adelante Porque ahorita somos muy pobres Y no tenemos como que Cosas para hacerlo Y si apretas F3 Si apretas F3 Te va a salir como un menú Que son unos números súper extraños para ti Vas a decir que es esto Sí 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 Pero haz de cuenta que sí tienen sentido Porque si ves X y Z Son como que las coordenadas donde estás Y así la gente se busca Por ejemplo Ok Entonces por ejemplo Si yo te digo estoy en 15 Menos 347 Ahí vas a ver los números Y te vas a poder ubicar Para quitarlo Nada más le prendas otra vez F3 Y ya está Ya se quitan Ok Voy a recoger Caña de azúcar Está En Minecraft Lo mejor que puedes hacer Es como recoger Todo lo que vas viendo ¿No? En plan de que A lo mejor no lo necesitas ahorita Pero después a lo mejor Si lo vas a necesitar ¿No? Para ya no dar la vuelta Para ya no dar la vuelta Exacto Porque a lo mejor vamos a vivir Yo que sé Como que igual donde Donde estábamos Está bonito ¿No? Es como el mundo de arena De Mario Bros El mundo de arena De Mario Bros Este mira Lo primero que vamos a hacer En esta aldea Es pedirles prestado este trigo Este trigo Se convierte en pan ¿Ok? Y haz de cuenta que En la 1.14 Empezaron a agregar Este tipo de cosas En las aldeas Y la gente pues Toma prestado esto Y se lo lleva A su casa ¿No? Y pues Con esto Muy amablemente Te lo dan ¿No? Es como un programa De ayuda del gobierno Exacto Es como Es como algo así Exacto O sea ellos De hecho Yo le pregunté a uno Me dijo que sí Mira ¿Me das tu pan? ¿Ves? Dijo que sí O sea Son súper amables Un poco penoso Un poco penoso Pero amable Un poco penoso Pero amable Exacto No saben comunicarse muy bien Pero mira Me vale Este La idea es recoger La mayoría Si no Venimos a saquearlo Digo a pedirles Prestado pan Nuevo después Este La idea es tener cerca La aldea ¿No? ¿Qué te parece Si vivimos cerquitas De aquí? Si para cualquier cosa ¿No? O sea O sea Incluso para nosotros Ayudarlos a ellos ¿No? Así de oye Claro Ahora yo te presto Mi pan Ahora yo te defiendo Les estamos ofreciendo Protección ¿No? Mira Esto también está chido Pero mira Yo agarre justo Lo que no sirve A ver Voy a ver si encuentro Semillas buenas Porque hay unas Que son de zanahoria Y de patatas Y esas las puedes cultivar Tú Entonces eso está padre Mira A ver si encuentro Alguna Normalmente están En los cultivitos A ver si encuentro Alguna más Y creo que ¿Esto qué es? No Esto es una casa Normal Están semillas de betabel Claro El betabel es un poco malo Así Siéndote sincero El betabel es como Como la peor fruta ¿Sabes? La peor comida Sí, sí En la vida real Tampoco me gusta mucho Que diga Yo no lo he probado ¿Eh? ¿Si has probado el betabel? ¿Tú nunca lo has probado? No No te lo recomiendo Sabe horrible Bueno Entonces O sea Menos en jugo Una vez No creo que pasó Creo que me sentía mal O algo así Mi papá me dijo Como Ah toma este jugo De betabel Te va a ayudar Dije bueno Y o sea Me dolió la panza Más de lo asqueroso Que estaba O sea Esto estaba horrible ¿En serio? Sí Y el color es así Asqueroso Y no Está feísimo Está feo ¿no? Ok Y con razones malo Aquí también Sí No aquí es malísimo O sea Te alimenta muy poco Digamos Estoy viendo si hay algún cofre Pero no veo ninguno Igual la gente va a saber Que me va a decir En esa casa En la estructura No sé qué Había uno ¿Sabes? Pero yo no lo veo Yo no lo veo Te lo juro Ayer por ejemplo Ayer por ejemplo Que hice el stream Pasé por hierro Y lo dejé pasar Porque no No lo vi Ok Sí es que Minecraft es eso O sea Tú estás grabando Y no tienes Como que la visión Al 100% Y la gente Que lo está viendo Pues sí O sea Está viendo Absolutamente Toda la pantalla Podemos ir a minar Podemos ya darnos el lujo Este primer episodio De empezar a minar hierro Y tener cosas más bonitas Ok Vamos Vamos Bueno para encontrar una cueva Pues simplemente Como ves aquí Ya hay cuevas como expuestas ¿No? Podemos meternos a una Pero aquí hay que ver ¿A cuál? Porque hay cuevas trolls Que así le llaman todos Que son cuevas como que Por ejemplo esta Que te metes Y luego ya no hay nada ¿Sabes? Aquí hay hierro Aquí hay hierro Pero como que ya no baja ¿No? Igual Mira Vamos a picar piedra Tienes pico ya ¿No? Sí Ok Este Con el pico Te puedes craftear Bueno Te picas la piedra Con 3 de piedra Te puedes hacer un pico En vez de madera Uno de piedra Ok El hierro no lo piques Con un pico de madera No te va a dar nada Se me olvidó decirte eso Ese pequeño dato Ese pequeño dato Que no te sirve Tienes que picarlo Con un pico de piedra Mira Vamos a hacer uno Y mira Vas a ver que ahora Si me va a dar el hierro Si yo lo pico así Mira Hasta es más rápido Incluso va subiendo Como de velocidad Ahí está Ahora Para quemar el hierro Porque tienes que quemarlo Nos tenemos que hacer un horno Y eso está bastante sencillo Mira Te voy a dar los ítems Y tú lo vas a craftear Ahí está 8 de cobel Con eso Ya puedes craftearte un ¡Hala madre! ¡No! Espero que no te haya matado eso ¿Qué pasó? ¿Fue un derrumbe o qué? Sí Espera, espera Que me haga una pala Sí, sí, sí Es que aquí hay derrumbes La arena tiene gravedad Pensé que eso nada más pasaba Con los mineros aquí No, no, no Los que se quedan atrapados Yo no sabía que era real Que Minecraft ya es súper real O sea Ya metieron abejas ¿Sí te entraste? Sí, sí, sí Sí vi las abejas letales Las abejas letales Mira, le das a la mesa de crafteo Librito En el librito verde Este Tiene como un menú Y ahí si tienes los 8 de De cobel Te va a dejar craftear un Pues un Un horno, ¿no? Sí Mira, te lo crafteas Y lo pones Y vas a ver cómo funciona Ok Ahí está Mira, ponlo donde tú quieras Nada más te gusta Ah Aquí A ver 4, 5 Ahí está Ahí está Mira, te voy a dar el hierro Y haz de cuenta que tú tienes que poner el hierro En el horno Tiene una interfaz Lo metes Y arriba lo pones Y luego haz de cuenta que con carbón Que este carbón se mina aquí Mira, ese es el carbón Ajá Este Te da uno de carbón Cada que piques con un pico normal Si tiene encantamiento Algo así te puede dar hasta más Pero tiene que ser un encantamiento Para eso, ¿sabes? Ok Entonces Con esto puedes picarlo Y Ya te di uno Y mira, ya estás quemando el hierro Lo primero Lo primero Te voy a decir un trucazo Lo primero Que se hace En En este tipo de De modalidades Que es survival Lo primero que se tiene que hacer Es craftearse un escudo ¿Por qué? ¿Por qué un escudo? Porque ese te protege al 100% Del daño de los mobs Si tú te lo cubres Así que mira Nos vamos a craftear uno Vamos a Hacer un escudo A ver, ahí está Te voy a dar uno de hierro Y haz de cuenta que con Con madera Y hierro Te puedes craftear un escudo Mira Con madera Procesada Digamos Si, si, si Ahí está El shield Y este te lo pones En la otra mano Y mira Puedes estar picando Y con el escudo En la otra mano Ok Así que ¿Y cómo le hago Para ponerlo en la otra mano? Ah Puedes hacerle Shift y click Al escudo Cuando lo tengas ya en el inventario Y Puedes también Ponértelo directamente En la otra mano Sale la otra mano Un ladito del personaje Cuando le das a la E Sale un huequito al lado A la derecha Ok Ahí menos No puedo hacer la piedra Ah, no, no, no Para el escudo Tienes que Con madera Procesada Ajá Que es esta Mira, te la voy a mostrar Es esta madera Eh Bueno, ahí la tomaste Y con eso puedes hacerte El escudo con uno de hierro Ya tienes uno de hierro Me imagino Ya Ya, ahí está Listo A lo que me refieres Es que no puedo hacer Mi pico de piedra Ah, claro Tienes tres Tienes que tener tres de cobel Sí No tengo No tengo los palitos Ah, claro Es por eso Es por eso Mira, te doy dos Con eso lo puedes recoger Sí Y mira, yo por mientras Voy a agarrar carbón En lo que te crafteas el escudo Y vas a ver la diferencia Al tener un escudo Ahorita nos vamos a salir a la noche Que otra vez es de noche Igual podemos dormir, ¿sabes? Pero quiero que pruebes el escudo Quiero que Ver tus primeras impresiones del escudo Perfecto Pero sí, es como que básico Es como que lo primero que tienes que hacer Cuando encuentras hierro Ahí está Listo A ver Ya no tengo hierro Tengo dos, pero No sirve para nada Ahí está Ya está Ahí lo tienes Te lo pones en la segunda mano Es shift y E, ¿verdad? Sí Shift, no Shift y click Mira Shift y click derecho No, izquierdo Perdón Izquierdo, izquierdo Que me confundo Shift, click, izquierdo Y te lo pones en la mano automáticamente Ya, listo Ahí está Listo Bien, para usarlo Con el click derecho Le das Y te cubre Te lo pones Ok Vamos a ir avanzando por aquí Ahí está, listo Hicemos un salto Y vamos a ir Para que lo pruebes Mira A ver ¿Por dónde subimos? Mira, por aquí Ahí está Aquí tenemos un esqueleto Yo lo oí Ahí está, mira Aquí está También te cubre La explosión del creeper Mira Si te lo pones Te cubre A la verga Te puede regresar también el daño del esqueleto Si te pones cerca Tienes que dejarle presionado con derecho Click derecho ¿No hay algo así como un parry o algo así? O sea Que si lo pones justo en el momento que te dispara Puedes hacerlo Pero realmente si te lo pones puesto Es más seguro Ok Bueno, si quieres dormimos Para poder seguir con A gusto Mira Si vienes por acá Ok, ok, ok Deja de quitarte Me está atacando el esqueleto Sí Ahí está, listo Ok, vamos a dormir aquí No, no, no Aquí hay un esqueleto Vamos a dormir acá entonces Ok Aquí y aquí Listo Y bueno ¿Qué más te iba a enseñar en este episodio? Quería enseñarte Sobre el tema de las comidas Porque creo que a lo mejor no estás muy enterado de cómo Qué es lo mejor para comer Sí, no Y ahora mismo Este Podemos hacer esto Yo acabo de matar una Bueno, digo Acabo de quitarles Algo parte dentro de las ovejas Que es carne de oveja Ok Ok, ok Y la metes en el horno Con carbón Y te va a dar carne cocinada La carne cocinada Es mucho mejor que la carne cruda O sea Te conviene mucho Hacerte la carne Este Cocinada Ok Y también Y también Si no tienes Si no quieres gastar en hornos O no puedes o así Te voy a enseñar a craftearte otra cosa Que esa está un poquito más complicada Pero te sirve más Ah Mira Vamos a ver si la puedo craftear Se hace Ah mira, si la puedo hacer Se puede hacer una campfire Te voy a dar los materiales Uno de carbón Tres palitos Y ¿Qué más ocupaba? Ah Madera Creo Si Madera sin procesar Ten Ahí está Con esto En la mesa de crafteo Te va a salir un Libri El librito Con lo que puedes hacer Y te va a salir una campfire Una Fogata Ok Eso Ya la vi La hoguera ¿No? Si Esa la puedes poner En donde tú quieras Este Por ejemplo Aquí en el piso O así Y haz de cuenta que esa Este Tú La comida Ay Me estoy quemando Estoy quemando Vamos Vamos Mira La comida que puedes La puedes poner En la fogata Le das click Derecho Y se pone Y haz de cuenta que esto es como combustible infinito Porque no le tienes que poner carbón ¿Sabes? Entonces creo que te conviene más Lo malo es que creo que si la quitas Con la comida Y así Creo que pierdes la La fogata Entonces Tendríamos que craftearnos una nueva Y así Pero creo que es lo único malo No recuerdo Ahorita si quieres cuando se haga la comida Lo vemos ¿No es muy difícil conseguir carbones? No Es súper sencillo Nada más que esta es como que te ahorra el carbón ¿Sabes? En vez de gastártelo Sí, sí Constantemente Aquí no te lo gastas Esto tarda un tiempo Mira, ahí ves Te dropeó la comida ya cocinada Te voy a dar unas cuantas Ahí está Y te conviene comer mejor eso ¿Sabes? A ver, vamos a probar si la quitamos No recuerdo Creo que sí se Sí Te da nada más el carbón Exacto Bueno Pues ¿Cómo ves? ¿Nos faltó decir algo Para terminar el episodio? Pues Yo creo Que nos faltó decir que Al final de cada episodio Hay que tener un duelo a muerte ¿En serio? Quieres tener un duelo a muerte O sea, lo vas a ganar Pero Bueno, bueno Algún día Algún día quizás Quizás lo logre Pero va a ser De picos Nada más de picos Porque Ah, bueno, bueno Dale, dale, dale Una, dos, tres ¿Qué? Estás aprendiendo Estás aprendiendo, ¿eh? Ay, no, mami Ya me ganaste No, no, no Que yo también estoy Muy, muy, ¿eh? Muy tocado, ¿eh? Me puedes ganar, ¿eh? No está No, me mataste Toma Toma Me has matado ¿Ves? ¿Ves que sí sabes jugar, güey? Y te haces ¿Ves que sí sabes jugar? Y te haces Quizás solo sé dar Click derecho y izquierdo En un patrón Específico Pero Pero ya todo lo demás No lo creo Bueno, pues nada, chicos Si les ha gustado el video Ya saben que pueden dar Like Suscribirse A ambos canales A Wefere Juegos Y a Cierto Pelo Game Para más contenido de calidad Y bueno Dejar en los comentarios Dejar en los comentarios Algo Algo épico Que yo siempre doy la promoción del día Y no lo hice ahora, güey ¿Cuál es tu promoción de este día? La del Pues mira Epiquisísimo Corazón Pues mira Te voy a dejar que tú lo digas Te voy a dejar que tú lo digas No No me da sed No, no 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 Pues la promoción del día Es que si tú Dejas un comentario Súper épico Durán no se va a morir En el siguiente episodio Así que pues nada más Nada menos Nos vemos En el siguiente Vídeo Chau chau Nos vemos Que estén muy bien Bye Bye